¡Niko! ¡Yiselle! ¡Niko! 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 ¡Niko ¡Gracias! 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 Iiwan mo'na kami, Kuya! Kuya, hindi kuya yung si Giselle. Eccel … Ako na, ako na! No, no. ¡Aquo! ¡Aquo! Abo, OK. ¡Seis! ¡Seis! Espera ya, alisamos acá. Estamos en contra la cima. ¡Mamá? ¡Mamá! ¡Mamáá ¡Mamá! ¿Y no es eso? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Está bien? ¡Mamá! ¡Igó, iigó! ¡Os no puedo viajar! ¡Guya! ¡No, no puedo ir para allá! ¡Nos tiene que ser! ¡Nos hay! ¡Nos hay! ¡Nos hay! ¡Nos viera a usted, señor! ¡Joy! ¡Nos hay! ¡Nos hay! ¡Nos hay! ¡Ten! ¡Nos hay! ¡No voy a ni todo! ¡Suscríbete al canal!